Hola a todos, soy FK, bueno aquí tenéis mi canal, FKGA, también tenéis FK Style Bueno, para quien no lo sepa os voy a explicar un poco los dos canales En este como veis podéis encontrar las campañas de Dark Ocean, de Disneyland, un setter 3 y todas estas cosas, ¿vale? Miren, craft y todo rollo Y en el otro FK Style son para subir las cosas online, que bueno, a ver si se sugiere más gente y así le doy más caña Y bueno, para quien no lo sepa, tengo un Twitter, ¿vale? Aquí podéis contactar conmigo más rápidamente para cualquier duda, cualquier cosa Si no tenéis una cuenta, mejor hacer una cuenta, ¿vale? Y seguirme aquí, ¿vale? Que la verdad es que por aquí contesto siempre todo mejor ¿Qué mensajes pegados? Se sube, se ha subido en el micro, me lo siento, 200 gente se ha subido en el micro Sube, anda, venga, que jica Y bueno, pues eso, nada, que sepáis que tengo un Twitter, ¿vale? Que es para que se meta la gente y esas cosas, ¿vale? Que me alía aquí el pájaro Y si me queréis ayudar, ¿vale? Por favor, dadle a like a este vídeo, ¿vale? Que bueno, tengo aquí la biocámara ¿Vale? Dadle a like a este vídeo, por favor, y bueno, si no estáis suscritos, suscribiros, ¿vale? Que aquí tenemos más gente ¿Y este qué le pasa con el micro? Bueno, hasta luego